Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar el funcionamiento de un compilador hecho en Java para la asignatura de compiladores e intérpretes de la carrera de Ingeniería en Software de la Universidad Politécnica de Ticam Para este compilador se utilizó la ID NetBeans y el lenguaje de programación Java Vamos a empezar primero Definición de un compilador Dice El compilador es un programa que recibe como datos de entrada el código fuente de un programa escrito por un programador y genera como salida un conjunto de instrucciones escritas en el lenguaje binario de la computadora donde se va a ejecutar Es decir un compilador es un traductor de código de un lenguaje específico al lenguaje máquina en el que se va a ejecutar que en este caso el lenguaje máquina es el lenguaje binario Las partes de un compilador son las siguientes Se divide en dos etapas una de análisis y una de síntesis Tenemos lo primero el código fuente escrito en un lenguaje de programación Este código fuente es pasado por tres etapas de análisis Estas tres etapas de análisis es el análisis léxico sintáctico y semántico Después después de pasar estas tres etapas pasa una etapa de generación de código intermedio después ese código intermedio se optimiza y después se genera código objeto El código objeto es el código que puede ejecutar una computadora por ejemplo lenguaje ensamblador o lenguaje binario En todas estas dos etapas de análisis y de síntesis pueden existir errores en cada una de estas etapas en análisis léxico sintáctico semántico generador de código optimización y generador de código escrito Por eso tenemos en el lado lateral el manejo de errores Del otro lado tenemos el manejo de tabla de símbolos Ese se refiere a que en todo momento el código fuente genera variables o especificaciones o tiene restricciones que se van guardando dentro de la tabla de símbolos En este caso la tabla de símbolos puede contener valores de variables que van cambiando con respecto a la ejecución de este código En este caso esta sería la estructura de un compilador simple Pasamos a la siguiente etapa Análisis léxico Después de obtener escribir nosotros el código fuente en un lenguaje de programación el análisis léxico o escáner es la primera etapa del compilador que lee el código fuente carácter a carácter y construye a partir de éste unas entidades primarias llamadas tokens o componentes léxicos El analizador léxico identifica los diferentes tokens del código fuente Su función principal es leer los caracteres de entrada y elaborar con una salida una secuencia de componentes léxicos o tokens que utiliza el analizador sintáctico para hacer su análisis ¿Qué son los componentes léxicos? Es el conjunto de cadenas de entrada que produce como salida el mismo componente léxico Cada token es una secuencia de caracteres que representa la unidad de información en el programa fuente o en el código fuente Los componentes léxicos más comunes son las palabras clave o reservadas operadores aritméticos operadores relacionales operadores lógicos operadores de asignación identificadores o variables constantes cadenas signos de puntuación variables y librerías comparación entre un token lexema y patrón un componente léxico o token es el tipo de variable o tipo de cadena que se va a encontrar dentro de un código fuente por ejemplo tenemos un identificador en este caso el lexema es el nombre de la variable o identificador que se encontró dentro del código fuente que puede ser una variable llamada índice a t etc el patrón son las reglas sintácticas o la expresión regular que indica como se escribe o como se identifica una variable o identificador en este caso el patrón es letra seguida de letras o dígitos en este caso tenemos número entero el lexema sería cualquier número y el patrón significa que es un dígito seguido de más dígitos en el caso del if el lexema es el mismo if porque no hay una variación y el patrón es una letra i seguida de una f en el caso de du es algo similar el lexema sigue siendo du y el patrón es una letra d seguida de una o en el caso del operador de división es una diagonal y el carácter es una diagonal el operador de asignación es un igual y el patrón sería el mismo igual ahora voy a mostrar en esta primera etapa de este libro el funcionamiento del analizador lexema ejecutamos el programa y voy a explicar la interfaz a continuación tenemos aquí diferentes botones que imprimen diferentes códigos ejemplos de diferentes tipos de estructuras que nos encontramos dentro del código fuente en C++ en el primero encontramos declaración y asignación y aquí vienen algunos ejemplos de los diferentes tipos de declaración y asignación de variables después tenemos algunos ejemplos de entrada salida como se imprime una salida con CAU y como se imprime una entrada con CI después tenemos la estructura IF tenemos aquí para este caso dos ejemplos de una estructura simple y una estructura doble utilizando else posteriormente tenemos switch y aquí tenemos dentro del switch dos estructuras simplemente como ejemplo de una estructura switch utilizando un case acá utilizando un case con número acá utilizando un case con una palabra con un carácter y el default después tenemos el do while aquí está tenemos una estructura de do while como ejemplo tenemos un for tenemos aquí tres diferentes estructuras de cómo se estructura un for con declaración de variable sin declaración de variable con igualación a variable a variable y a una a una operación después tenemos por ejemplo el código de inicio que pueden ser un ejemplo en este caso serían las librerías unas palabras reservadas el método main etc después tenemos el botón de analizar léxicamente después tenemos el botón de analizar sintáctico y a su vez también semántico tenemos un botón para borrar en este caso esto sirve para borrar el código que tengamos de este lado tenemos el código de default que nos escribe un código en C++ básico con diferentes estructuras como for if entrada de datos declaración etc después tenemos la opción para cargar un archivo de código fuente que nosotros deseamos con extensión c.cpp o .txt en este caso podemos elegir aquí un cpp y lo va a abrir y va a cargar el código fuente aquí después tenemos un botón que nos va a servir para imprimir la secuencia de tokens y lexemas que se encuentran dentro del código fuente en este caso tenemos aquí esta pantalla que nos sirve para ver el resultado de nuestro análisis léxico y sintáctico acá esta tabla va a representar la tabla de símbolos y aquí los errores semánticos o el análisis semántico que se realiza en el código fuente en este caso primero voy a comenzar explicando un análisis léxico vamos a empezar primero por la declaración y asignación de variables realizamos un análisis léxico lo que va a ser el análisis léxico es nos va a identificar los diferentes tipos los tokens y los lexemas de cada token que se encuentre realizamos análisis léxico y nos devuelve una lista de los tokens que se encontraban en este caso primero encontró un tipo de dato entero este se representaría el token y acá representa el lexema después se encuentra una A que es una variable después un nombrador de sintaxis que es el punto y coma después una variable un igual y cada uno de estos tokens viene especificado el tipo de token operador de sintaxis carácter operador de asignación etc y al final nos indica que se realizó correctamente el análisis léxico ahora supongamos que vamos a hacer una modificación a la declaración y asignación de variables voy a introducir un símbolo que es el de admiración perdón el de interrogación y voy a proceder nuevamente a realizar análisis léxico en teoría este símbolo no se reconoce dentro del lenguaje S++ y cuando realizo el análisis léxico llega un momento que dice símbolos desconocidos ya debido a que no se encuentran dentro del lenguaje y al final nos indica incorrecto análisis léxico e indica el número de símbolos desconocidos que son estos dos si los borramos nuevamente realizamos análisis léxico el análisis léxico fue realizado correctamente vamos a proceder a hacer análisis léxico de las diferentes estructuras entrada-salida realizamos el análisis léxico y nos identifica correctamente todas las palabras que se encontraban todas las cadenas o caracteres que se encontraban después vamos con if realizamos análisis léxico y nos identifica claramente todas las estructuras una palabra reservada operador de sintaxis variable operador de comparación doble número todos estos son de sintaxis palabra reservada sintaxis variable operador de comparación número variable operador lógico que son los dos ampersand un operador de comparación doble operador de sintaxis ells palabra reservada y operador de sintaxis se realizó correctamente el análisis léxico pasamos con el switch análisis léxico e de igual manera identifica cada una de las variables tokens y lexemas después pasamos con el do while análisis léxico identifica cada uno de los, aunque estén juntos los identifica por separado cada uno por ejemplo si aquí yo colocara un if un if y nuevamente repito el análisis léxico el análisis léxico no se encarga de verificar si realmente está escrito correctamente esta estructura simplemente el análisis léxico trata de identificar correctamente los tokens y lexemas que se encuentran dentro del código cuenta después pasamos por una estructura y análisis léxico correctamente introducimos un símbolo aquí análisis léxico, ¿qué me dice? símbolo desconocido hay un símbolo desconocido, lo voy a borrar nuevamente el análisis léxico es correcto pasamos al for, tenemos tres estructuras diferentes análisis léxico, correcto vamos a introducir aquí un símbolo este símbolo análisis léxico, ¿qué me dice? es incorrecto y en alguna parte de éste me marca desconocido es decir, no se encuentra dentro del alfabeto o dentro de las palabras del lenguaje lo que repetimos nuevamente el análisis léxico fue correcto y por último el código de inicio que son las librerías en este caso le damos análisis léxico y nos identifica un operador de sintaxis que es el de número o gato palabra reservada include librería a la que se hace referencia gatito include librería sintaxis, palabra reservada, librería, etc. después aquí tenemos tres palabras reservadas un operador de sintaxis un tipo de dato una palabra reservada y una main y tres operadores de sintaxis lo cual indica que el análisis fue correcto por último voy a mostrar cómo se realiza un análisis léxico a toda una estructura de código que tengo aquí como default realizamos el análisis léxico y perfectamente identifica todas las variables nos arroja el listado de todos los tokens lexemas encontrados nos dice que fue correctamente elaborado el análisis léxico si me meto un símbolo nuevamente realiza un análisis léxico y me arroja símbolo desconocido y nos indica cuántos símbolos desconocidos si yo los repartiera por donde quisiera estos símbolos desconocidos aunque estén concatenados con los demás variables al no ser identificado como símbolo dentro del lenguaje marca aquí los tres símbolos desconocidos obviamente también cuando yo cargo un archivo en este caso del escritorio como ejemplo si realizo también análisis léxico lo vuelvo a realizar correctamente identificando cada uno de los tokens y lexemas que se encuentran dentro del código fuente de manera exitosa nuevamente si colocamos un símbolo lo va a apreciar como incorrecto análisis léxico